¡Royma Internacional en Santiago! ¡Los amantes de tu historia de amor! ¡Luego, luego, 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 luego! Hola, hola, hola amigos, les saluda Angélica Gómez, ya todo listo, todo preparado. Estamos en la puerta de ingreso del Complejo Molino de Chilca. Un local amplio, cómodo, completamente abierto, como pide la garantía de nuestro gobierno para hacer un espectáculo como estamos celebrando nuestro aniversario. ¡Bienvenido, Taita Shanti! ¡Feliz aniversario, Angélica Gómez! Este domingo 24 de julio los esperamos en este local Complejo Molino de Chilca, entre 9 de diciembre y Humboldt, frente al metro. Está ubicado este local, como ustedes lo ven, todo con pista de baile. No tienes ya que ensuciarte los zapatos. Antes, sí, al inicio, era tierra, ¿no? Ahora ya está pura pista todo. Gracias, amigos míos. Estaremos con las mejores orquestas, los mejores artistas disputándose la tiña de oro. Llega Flor y Aullinita, Lissi de Villanueva, Gina Benito, Edith Maita, Florcita del Canipaco y, por supuesto, Angélica Gómez. Y para la familia de Huancabelica, llega el taquillero más taquillero, Edwin Cito de Paucara. Toda la noche, Santiago, amigos míos, desde las 5 en punto de la tarde, eternos y consagrados guapos del centro, embajadores guapos de América, Internacional, la Nueva Internacional Perú, Súper Sonido de Huancayo, Súper Sonido del Perú, Nueva Sociedad Huancayo, Juventud Amables, Nueva Identidad, Súper Impacto, Súper Reales del Perú, Chocolatitos del Amor, Gran Familia Musical Colca, Orquesta Perú y toda la cartelera, pues, que nos estarán acompañando. Ya lo saben, amigos, la cita es este domingo 24 de julio en este local, Complejo Molino de Chilca, con Angélica Gómez. ¡Ahí los esperamos!